Y como dijo la señora Carmen Guzmán tenemos que reivindicar y defender a la mujer acompañándose sola con su guitarra de Carmen Guzmán y Mandy porque vas a venir porque vas a venir mi casa vieja inaugura una flor en cada reja porque vas a llegar después de tanto se confunden en mí risas y llanto sé que vas a venir no lo dijiste pero vas a llegar una mañana hay un canto en mi voz ya no estoy triste y entra un rayo de sol por mi ventana porque vas a venir de un largo viaje es distinto el color otro el paisaje todo tiene otra luz, tiene otro modo porque vas a llegar después de todo porque vas a venir mi casa vieja inaugura una flor en cada reja porque vas a llegar es que te espero porque vos me querés y yo te quiero porque vas a venir desde tan lejos hoy he vuelto a mirarme en el espejo y como me verán me preguntaba los ojos de ese amor que yo esperaba porque vas a llegar es distinto el color otro el paisaje todo tiene otra luz, tiene otro modo porque vas a llegar después de todo porque vas a venir mi casa vieja inaugura una flor en cada reja porque vas a llegar es que te espero porque vos me querés y yo te quiero muchas gracias muchas gracias